En plena Plaza Mayor de Maipú se instaló el Nutrimóvil de Nestlé para fomentar una vida más sana entre los vecinos de la comuna. Nuestra principal misión es promover la nutrición, salud y bienestar de las personas y nuestros consumidores y este camioncito que se ve acá atrás es un buen ejemplo. Esta actividad es bien importante para nosotros, es el Nutrimóvil y hay una atención completa personalizada. La persona viene acá, se le toman datos bien específicos de su edad, de su peso, circunferencia de cintura, porcentaje de grasa con unas máquinas bien modernas. Se hace un diagnóstico completo para que luego pase al segundo piso donde están las nutricionistas y en base a estos datos y a una encuesta de hábitos alimenticios y de vida, cuánto ejercicio hace, qué día, etc. Se puede hacer un diagnóstico a la persona y le dan recomendaciones prácticas para que puedan empezar a hacer cambios desde el día de hoy. Carolina Carrasco, enfermera referente técnico de ISAM, valoró esta iniciativa privada que además sirvió para ofrecer evaluaciones nutricionales gratuitas a los vecinos y entregar consejos de cómo alimentarse mejor. Beneficios, tanto para la alimentación como para medirse en su peso, el índice de masa corporal, la presión, la glicemia. Entonces es un beneficio para los usuarios, para sus enfermedades crónicas, para detectar enfermedades antes que se presenten y nosotros podamos trabajar en iniciativa de prevención y promoción de la alimentación salvable. Diversos vecinos disfrutaron del deporte, la alimentación sana y supieron cómo están sus índices de salud, todo de manera absolutamente gratuita. Hoy día estamos acá en la Plaza Maipú hasta las 6, mañana nuevamente todo el día de 9 a 6. Así que ojalá que la gente pueda hacerse un tiempito y venir para acá a disfrutar de esta actividad.